La panelista de socios del espectáculo arremetió sin filtros contra la conductora. Florencia de la V quedó expuesta en una enorme polémica que desató Andrea Rincón en intrusos. Luego de haber pactado una nota mano a mano con la conductora, y que al llegar al lugar le dijeran que el resto del staff iba a estar. La modelo se retiró furiosa, hizo un descargo en sus redes, y Mariana Bray destrozó a la vedette por lo sucedido. Entre gritos y un enojo desmedido, Andrea se retiró de América Televisión y aseguró que se sintió humillada. Como Flor a la noche reconoció no estar al tanto del conflicto ni de lo que había pasado, esta mañana Bray salió con los tapones de punta. Florencia se hizo la desentendida. No puede no saber como conductora, y como cabeza de equipo lo que pasó. Puede no saberlo durante el aire, pero desde que terminó el programa hasta las 8 de la noche que le da un móvil en la AM no puede desconocerlo, comenzó diciendo la panelista. Llevando su análisis a un terreno profesional, Mariana estaba desencajada por la actitud que de la V tomó frente a este escándalo. Lanzando declaraciones muy duras, dio a entender que la actriz no está preparada para semejante desafío que hoy le ofrece intrusos. Eso me llama la atención. No puede no saberlo. Es imposible que no le comuniques algo así a una conductora. La sensación que tengo es que la producción no confía en Florencia como alguien capacitada para hacer un mano a mano, deslizó Bray. Con dichos sumamente explosivos para con su colega, probablemente a Flor no le haya caído muy bien esta opinión. A mí me parece que Florencia es muy buena en su rol de conductora. Me encanta. Pero yo también. Creo que Florencia no puede sostener un mano a mano muy extenso, y por eso no le dan esa posibilidad. A ella. Defendiendo a Capa y escapada a Rincón, se puso en su lugar crítico sin filtros a la gente del programa. Al invitado le venden eso. Si no no la hubiesen dejado ir a Andrea. La hubiesen sentado y le hubiesen cumplido la promesa. Y también es un destrato. Porque destrato no es solamente levantar la voz, enojarte, pegar dos gritos e irte. En el vídeo lo explica muy bien. Ella se preparó y fue pensando que iban a cumplir una promesa, cerró Mariana. Gracias por ver el video. Gracias.